Cuando tenga Primera de Corintios capítulo 3 Me da una señal con un lindo amén a Jesucristo Nuestro bendito Salvador y Señor Primera de Corintios capítulo 3 Y vamos a leer específicamente y solamente el versículo 6 Esta es una mañana misionera Primera de Corintios 3.6 ¿Cuánto lo tienen? Dicen amén ahora Mire que sencillo Lo que dice Primera de Corintios 3.6 es esto Yo planté Apolos regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios Vamos a repetirlo en alta voz a ver Yo planté ¿Qué más? Apolos regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios ¿Cuántos aman a Dios? Pastor Alexander ora por esta rica Oramos hermanos Aleluya Gracias Padre te damos en este momento una vez más Gracias por esta palabra que tú has dado a la iglesia La que tú nos has regalado Te pedimos que en este momento se ponga en ejercicio Señor El don de la predicación Y que en cada corazón se entrega esta palabra de bendición en esta mañana Gracias por lo que estamos aquí Gracias por el pastor Señor Que seamos edificados de una manera especial Rica en esta mañana Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Y leímos un pasaje muy sencillo Que yo quiero que usted lo repita otra vez en alta voz Está hablando Pablo y dice Yo planté Apolos regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios Usted se da cuenta en el pasaje hay una triple combinación del crecimiento La primera cosa que la palabra establece son tres personas involucradas en este crecimiento En este pasaje La primera persona que aparece es Pablo Él era el apóstol de los gentiles en fe y verdad La segunda persona que aparece es Apolos Y la tercera persona que aparece es la más importante y es Dios Amén Lo aman aquí en la iglesia Amén Lo alaban en monte de Sion Amén El apóstol de los gentiles Apolos que no era apóstol pero era dice la Biblia un hombre poderoso en las escrituras Manejaba la palabra como una autoridad extraordinaria sabía manejar la Biblia Y Dios que es el creador y sustentador de todas las cosas Hasta la iglesia él la creó y él la sustenta con la palabra de su poder Entonces cuando leímos esas tres personas aparecen tres funciones que respectivamente cada una de esas personas hace en esta combinación Aparece uno de ellos cuya función es plantar Aparece otro cuya función es regar Y aparece otro cuya función es dar el crecimiento Esa palabra plantar En el mundo de la botánica es sembrar una semilla Esa palabra regar en el mundo de la botánica es humedecer el terreno sembrado Y la palabra crecimiento Ese es el milagro que ocurre desde que la semilla es plantada Y después alguien vino y la regó Y crecimiento es eso que ocurre milagrosamente Desde que la postura es sembrada y se pudre Para que entonces se haga visible el tallo Y finalmente alcance el árbol su tamaño natural Ese crecimiento es un milagro Así que hay uno que planta Hay otro que riega Y hay otro que se encarga de dar el crecimiento Me llama la atención que en el texto que esta mañana leímos Hay una posición del versículo En el tiempo pasado Fíjense que Pablo está hablando en el pasado Y dice a los corintios a quienes le escribe esta carta Hablando de como ellos surgieron como iglesia Hablándole de como ellos han crecido como congregación Él dice Pablo yo planté Y después vino Apolos Y Apolos regó lo plantado Y después dice Dios ya ha dado el crecimiento Esto es como decir que el apóstol Pablo Que está hablando aquí Está hablando de una experiencia que él ha tenido Ha verificado lo que le está diciendo a los corintios Por tanto la experiencia que él coloca en pasado Delante de los hermanos Obviamente por ser experimentada Y por ser los mismos métodos de Dios Sirven para nosotros en el día de hoy La palabra dice primera de Corintios capítulo 3 versículo 8 Que el que planta y el que riega Son una misma cosa Pero cada uno recibirá su recompensa De acuerdo a la labor que está haciendo Hay una aplicación práctica entonces De eso de que Pablo, Apolos y Dios Combinaron sus trabajos El trabajo de que uno plantó Otro regó lo plantado Y otro le dio crecimiento Y en la aplicación práctica para la iglesia Pablo está hablando de que plantar Es evangelizar Está hablando de que regar Es disipular Enseñar Interceder Y cuidar El fruto que va a venir Y está hablando de que crecimiento Es madurez en la vida cristiana Y multiplicación del pueblo de Dios En forma sana Lo que está diciendo es Cuando nosotros plantamos Es porque estamos evangelizando a alguien Usted le habla a una persona del evangelio Que Cristo vino al mundo Y dio su vida en la cruz del Calvario Y derramó su sangre por nuestros pecados Y que él se levantó de los muertos vivos Y ascendió al cielo Y cuando usted le dijo esas palabras a una persona Lo que usted ha hecho Es lo que está diciendo Pablo Que él hizo Usted ha plantado La semilla En ese corazón La semilla que tiene vida Que es la palabra del evangelio Cuando después que alguien le predicó a alguien El evangelio Viene un hermano Y comienza a trabajar Con esa persona A la cual hemos evangelizado Y Pablo habla aquí del regar Y ese regar Tiene que ver con un hermano Que está disipulando A un recién convertido Que lo está enseñando Que está intercediendo Por esa persona Y que lo está cuidando espiritualmente ¿Cuántos creen que si es importante plantar Es también importante Regar la semilla plantada? Que interesante cuando El Señor dice Que son trabajos distintos Y hablando de regar la palabra En Hebreos 6 La Biblia habla de que Ya hay unos rudimentos Que se ponen Las primeras clasecitas Que se le da A una persona Que ha sido plantada Con el evangelio Que recibió en su corazón A Cristo Entonces viene El disipulador Y comienza a colocar Unas enseñanzas básicas Se llaman Repito Rudimentos En Hebreos capítulo 6 La fe en Dios La doctrina de bautismos La imposición de manos Y una serie de preceptos bíblicos Que son como leche espiritual Que necesita el recién plantado La semilla en ese corazón Para que finalmente Dios venga a hacer el trabajo Que ni el plantador hace Cuando evangeliza Ni el disipulador hace Cuando intercede Cuando da la primera clasecita Cuando cuida Cuando enseña la palabra Dice la Biblia aquí Que entonces viene Dios Y le da el crecimiento A ese creyente Me gusta cuando Pablo Le decía a Timoteo De suyo lleva fruto a la tierra El sembrador viene Coloca el evangelio Dentro de la persona Le da un tratadito La persona lo leyó La palabra fue plantada Viene el disipulado Alguien llama por teléfono A esa persona Lo está enseñando Lo ingresa En una clase de la iglesia Para enseñarle Como son los rudimentos Primeros de la fe Pero de pronto Tanto el plantador Como el sembrador Tanto el evangelista Que le predicó el evangelio Como el misionero O el maestro O el disipulador Que lo está enseñando Que lo está enseñando Poco a poco Y con mucha paciencia Uno mismo se queda asombrado Como yo estoy creciendo En la fe Pablo decía Conforme crezca Vuestra fe También decía La palabra de Dios Que llegó a vosotros Y ha crecido Entre vosotros Y lleva fruto Y de pronto La vida del recién convertido Comienza a crecer Y la persona Comienza a madurar En la fe Y cuando hablamos De grupos O sea De la iglesia reunida Entendemos también Que este crecimiento Tiene que ver Con la multiplicación Del rebaño Nosotros comenzamos Con un grupito Muy lindo De hermanos fieles Pero el Señor Ha multiplicado El rebaño Que se llama su iglesia Y va a multiplicarnos Mucho más El crecimiento Lo da Dios Y es una cosa Que en estos días Se ha pegado En mi espíritu Muy fuerte Es por eso Que estamos haciendo Incapié En la iglesia En la oración En el ayuno En la búsqueda Del Señor Porque hay un versículo Que ha llegado A mi corazón Así como si nunca Lo hubiera estudiado Del salmo Que dice Si Jehová No edifica la casa En vano Trabajan Los edificadores Así que esa palabra Dice que el plantador Pudiera plantar En vano Si no es que lo hace Apoyado en la gracia De Dios Esa palabra Quiere decir Que el discipulador Que intercede Por el recién convertido Y le da las primeras clases Pudiera parecer Que trabajar en vano Si no lo hace Confiando en la gracia Del Señor Porque el crecimiento De la fe En el corazón No lo produce El que evangeliza O planta El evangelio Ni lo produce El que disipula A la persona El crecimiento O la madurez Es obra Del bendito Dios Que está en monte de Sion En esta mañana Estos dicen Aleluya Eso Quiero resumir Como combinan Estos tres elementos Por ejemplo Un hombre O una mujer De Dios Evangeliza A los inconversos Y tenemos que tener Una estrategia Que vamos a mirar Esta mañana Sobre ese evangelismo Para que sea efectivo Viene otro hombre O mujer de Dios Y disipula A los nuevos creyentes Intercede por ellos Que se han convertido Al Señor Porque la oración Por un recién convertido Bendice la vida De esa persona Entiendan Porque tenemos Que regarlo Con oración Porque el diablo Odia La maravilla Que ha pasado En ese plantado corazón Y el Espíritu de Dios Tiene que meterse En esa persona Para defenderlo De los demonios Hay una lucha espiritual Para que ese nuevo discípulo En el cual se plantó La palabra Se pierda Se desanime Y una de las maneras Más sabias Y más genuinas Y poderosas De regarlo plantado Es el evangelismo Y es también La manera Repito De interceder Por la persona Y lo seguimos evangelizando Y le seguimos explicando La cruz Y entiendan Que el discipulado O el regar También es un evangelismo Repetido Hasta que la persona Entiende La cruz de Cristo Entiende el evangelio En el discipulado Y luego intercedemos Por esa persona Pero Dios Se encarga De dar El crecimiento De calidad A ese creyente Y al cabo del tiempo Ese creyente Mismo dice No me explico Lo que me está pasando Pero yo he crecido Tremendamente En la casa De Dios ¿Cuánto aquí le ha pasado Que han crecido Tremendamente En su fe? Y usted se ha visto Diferente Usted no se conoce Su carácter Ha ido cambiando Las rabias Y las malas Crianzas De antes Han ido siendo Quitadas Por la invasión Bendita Del Espíritu Santo En ese nuevo creyente Porque cuando Alguno está en Cristo De verdad Que es nueva criatura Pero la santificación Es algo que va ocurriendo Paulatinamente En el individuo Y la persona Va siendo transformada ¿Y sabe por qué Decimos esto? Porque hay una etapa En el recién convertido Cuando la propia Biblia Le llama niño A esa persona Hay que todavía Tratarla con mucho cuidado Puede ser que el niño Se esté ofendiendo Por cualquier cosita Porque todavía es niño Pablo le decía A los corintios Si todavía hay celos Con tensiones Entre ustedes No son carnales Y andan como niños Porque eso no se corresponde Con la vida crecida Con la vida madura Cuando el Espíritu Santo Le da el crecimiento A la persona Y el fruto Que es uno No nueve Del Espíritu Santo En el creyente Se comienza a manifestar Pablo habló Del fruto del Espíritu En singular Y el decía El fruto del Espíritu Es una combinación De nueve virtudes Pero es el fruto Del Espíritu Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Y eso es Hay que indicarlo Porque la manera Como se entiende Bíblicamente La plantación De la semilla El regalo Sembrado Con discipulado Y oración Y el crecimiento No es que Dios Toma a la persona Que era mala Cuando era inconversa Ahora plantada Por el Evangelio Y regada Por la intercesión Por el discipulado Y ahora siendo crecida La persona misma La carne Va mejorando La mente humana Va mejorando Esa no es la filosofía Bíblica De la vida cristiana La vida cristiana Es que Cristo Se mete En la persona A través Del Espíritu Santo La vida cristiana Es que somos Templos En los cuales Vive el Espíritu De Dios La vida cristiana Es que Cristo Se enraiza En la persona Y es por eso Que cuando una persona Es carnal O espiritual La definición De ser carnal Es una persona Que aunque Fue plantada Con la palabra Y está siendo Disipulada Todavía La persona No ha abierto Su corazón Completamente A la obra Y a la dirección Y al timón Del Espíritu Santo En su vida Y todavía Él Gobierna Sus emociones La persona Gobierna Sus instintos Sus decisiones Y no le ha dado lugar Y Dios está luchando Con esa persona Y trabajando Con ese hermano O hermana Recién entregado Al Señor Porque no se concibe Que después de tener 30 años Todavía la persona Sea manejada Por impulsos carnales Hasta un día Cuando el Espíritu De Dios Viene Y gobierna Ese corazón Se mete En esa vida Y se llama En Gálatas Capítulo 5 El fruto Del Espíritu Vean que no es Mi fruto Vean que no es Mi carácter Vean que no son Mis características Sino el fruto Del Espíritu Santo Que ahora Vive dentro De nosotros Se puede decir Amén a eso Como tenemos Entonces que entender La vida cristiana Como el Espíritu Santo Apareendo Su fruto En nosotros A tal modo Que la gente Que nos mira Se da cuenta Que somos Una representación De Cristo Una vez Cristo dijo Yo soy La luz del mundo Y hablando De que Él está ahora Dentro Dijo Ustedes También son La luz del mundo Que lindo ¿Verdad? Porque la luz Que yo doy al mundo Es la luz De Cristo Que está en mí Así que si Él es la luz Y Él dijo Yo soy luz Del mundo Y dijo después Ustedes son la luz Es porque el Evangelio Es cuánto Cristo Yo dejo entrar A mi vida Cuánto gobierno De Dios Hay en mi vida De que manera El Espíritu Santo Que es amoroso Bondadoso Lleno de paz Y lleno de paciencia Y lleno de benignidad Y lleno de bondad Y lleno de fe Y templanza De que manera Él Ha logrado Controlar mi vida Y cuando la persona Experimentó Que ya Él No vive Él Mas ahora Vive Cristo En Él La persona Puede decir Estoy teniendo Crecimiento En mi vida Cristiana Alabas a Dios Porque estás creciendo En tu vida cristiana Aquí no habla De que tú tengas Ahora Dos pulgadas Más de alto Cuando te entregaste A Cristo O que tú seas Mejor que antes Es que el Espíritu Santo Va ocupando Más áreas Va ocupando La mente Y ahora tenemos La mente De Cristo Y el gozo Del Señor En nuestra fortaleza Y todas las virtudes Divinas De pronto Se comienzan A sentir Y a manifestar En la persona Yo me acuerdo Mucho cuando El apóstol Pedro Estaba queriendo Negar a Cristo Pero había un problema Para que lo negara Delante de los Que conocían A Pedro Y Pedro Estaba todo Asustado Porque él había Dice Señor Voy contigo Hasta la muerte Y en la lealtad Que él sentía Por el Señor Dijo Señor Yo te dije Que voy contigo Ustedes saben Que en el jardín De Geisemaní Sacó la espada Y le fue a cortar La oreja Y se la cortó De hecho A un enemigo Ahí de Cristo Por la lealtad Que él sentía Por el Señor Dijo Señor Oye Pedro Guarda tu espada Porque el que a espada Hiere También a espada Va a morir Y Pedro Está haciendo Una valentía Porque él dijo Que iba con el Señor Y era leal al Señor Pero cuando Pedro está negando Y por fin Cae en debilidad Y se manifiesta Que el que va a llegar Al final En la vida cristiana Es el que depende De que el crecimiento Lo da Dios El que va a llegar Al final Es la persona Que sabe Que todo Lo hace Dios A través de nosotros Pedro está negando Ahora el Señor Todo asustado Cuando le preguntan Vamos a matar A tu maestro Y tú también eres de él Y él comienza A patinar Y dijo Yo no soy Yo no soy Discipro del Señor Yo nunca le he conocido No sé de qué Me están hablando Pero había un problema Pedro Estaba queriendo Instantáneamente Negar al Señor Pero Pedro Pero Pedro había caminado Con Cristo Tres años y medio Y una de las personas Que lo oyó Y lo entrevistó Y oyó a Pedro Negar Que él lo conocía Le dijo Aún Tu manera de hablar Te descubre Que has andado Con Jesús Alávale si puedes En esta mañana En otras palabras Ser cristiano Es manifestar Ese parecido Con Cristo Cuando uno Cuando uno Está creciendo Es porque La vida de Cristo Se está manifestando A través de nosotros Cuando uno Ha crecido Es porque Yo soy Menos yo Una vez Oía a un hermano Que delante de mí Dijo una palabra Completamente Antievangelica Antievangelica Y él era Él era un ministro De la palabra Y yo me Estaba cerquita De un lugar Que estaba hablando Con otro Y esa persona Le dijo a alguien De su casa Es que esa persona No conoce Cuál es mi apellido Que yo soy De apellido Fulano Y yo dije Que lejos Está esa persona No importa Que sea ministro De entender Que cuando uno Ya fue plantado Con el evangelio El evangelio Se metió Como semilla Dentro de nosotros Y la palabra Del Señor Fue regada Con el discipulado Y con oración Y ya cuando el crecimiento De la madurez De carácter Viene Ya el apellido No importa Para el carácter Ni la descendencia Ni los malacrianza Ni los malgenio Que ese apellido Representaba Cuando en mi generación Eran unos malvados Porque ahora Cristo vino Y metió Al Espíritu Santo Dentro de nosotros Y ahora el apellido Ese no sirve El que vale Es que ahora Yo soy cristiano Soy un redimido Por la sangre De Cristo Cuando dicen Aleluya Esta mañana Ese crecimiento De la madurez cristiana Es tan importante Cuando hablamos De que Alguien planta Alguien riega Pero finalmente Dios da un crecimiento Que a todos Siempre nos deja Asombrado La vida De Cristo Se metió A vivir Dentro De este estuche De carne Que se llama Como nos llamo Tú y yo Como el nombre Que nuestros padres Nos pusieron Ahora vive Cristo en nosotros Esta mañana En unos minutos Breves Quiero hablarte Del primer paso Del versículo Lo que leímos Es una triple Combinación Dice Pablo Yo planté Después vino Apolos Y regó Pero el crecimiento Lo da Dios Esta mañana Quiero en unos 10 o 15 minutos Hablarte un poquito De la primera parte De la combinación Cuando Pablo Decía Yo planté Sabe que La plantación De la semilla Del evangelio Ocupa En la mente De Dios El centro De sus propósitos El propósito Principal De Dios Por lo que La iglesia Existe En esta tierra Es porque La semilla Tiene que ser Plantada Si esta mañana Le hiciéramos Una entrevista A Dios Aquí en vivo Y la voz divina Bajara audiblemente Como pasó En el Sinaí Y le preguntáramos Señor ¿Cuál es tu agenda Principal Para una iglesia Local? El Señor Nos diría En alta voz El propósito Principal Por la que Están ustedes Ahí En monte De Sion Es porque Mi palabra Tiene que ser Llevada Al corazón De la gente ¿Cuánto dicen Amén? No hay otro propósito Que sea primero Que ese Una iglesia Que evangeliza Una iglesia Que gana Otros para Cristo Una iglesia Que está llevando La palabra Delante de la agenda Del corazón De Dios Eso es El número uno El número uno No es que oremos Porque la oración Tiene que estar Vinculada Con el evangelismo El número uno No es el ayuno Porque el ayuno Es prioridad También Pero vinculado Con que la obra Del evangelismo Se haga Con que la obra Del discipulado Se haga Así que tenemos Que entender Que la oración También es muy importante El ayuno Es muy importante Porque eso Es lo que mueve El propósito Principal De Dios Para su iglesia Cuando digo eso Me acuerdo Que Romanos Díaz Dice La fe Es por El oír Habrá alguien Que se puede salvar Sin oír La palabra Sabes que la Biblia Niega esa posibilidad Porque digo oír No me refiero solamente Al oído físico Hay sordos Que no oyen físicamente Pero Dios Ha abierto Sus oídos espirituales Para oír La palabra de Dios Hay sordos Que no oyen Audiblemente Pero ellos Oyen la palabra En su espíritu Y la persona Que sabe los lenguajes De las mímicas Le habla el evangelio Con las mímicas Es el lenguaje gráfico Y la persona Entiende El evangelio Que la persona Le predica La persona Lo oye En el espíritu Y es maravilloso Que la fe Viene por oír Ese oír espiritual El oído Que Dios Abre a través De la palabra Y la Biblia Entonces pregunta Bueno Si la fe Salvadora Viene por oír Entonces La Biblia Nos pregunta Cómo oirán Sin haber Quien les predique Así que Si le preguntamos Señor Cuál es tu agenda Principal para Monte de Sion Siempre va a decir Un pueblo Que sale Un pueblo Que comparte El evangelio Un pueblo Que le habla A otros Del amor De Dios Un pueblo Que evangeliza Las calles Que le habla A los homeless Que le habla A la gente Un pueblo Que vive Dando la palabra De Dios A otros Porque ellos No se van a salvar Si no oyen El evangelio Y la manera Única de oírlo Es que haya Alguien Que le predique El evangelio Entonces dicen Aleluya Por eso En segundo lugar La causa principal Por la cual Dios envió Al mundo El Espíritu Santo No fue para darle Un adorno De autoridad A los líderes No se No se Cuanto recuerdan Ese gran Versículo De Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Cuando el Señor Le dice a ellos Que estaban preguntándole Por problemas políticos Y los discípulos Dijeron Señor Israel es esclava Todavía de Roma Señor Ya te vas Te preguntamos Esta pregunta Muy importante Restaurarás El reino De Israel En este tiempo En otras palabras Ha venido Como Mesías Libertador Para sacarnos La bota romana De esta colonia Amada Que se llama Israel La tierra De la promesa La tierra de Abraham Y el Señor Cuando los vio Enfocado en la política Les dijo a ellos No les toca A ustedes saber Los tiempos O las sazones Que el Padre Colocó En su sola potestad Pero Recibirán Poder Cuando venga Sobre ustedes El Espíritu Santo Palaban a Dios Por el Espíritu Santo Y entonces Cuando el poder Del Espíritu Santo Venga sobre ustedes No lo van a tomar Ahí lo voy a parafrasear Como un adorno Para que la gente diga Mira que ungido Está Pedro Mira que ungido Está Bartolomé Mira que ungido Está Judas Tadeo El Señor le dijo Cuando venga Sobre ustedes El Espíritu Santo Entonces me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Sabes por qué Está aquí esta mañana Con nosotros El Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo Vino para darnos poder Para cumplir La agenda Número uno De Dios Que vayamos A predicarle Al mundo Con autoridad El mensaje De Jesucristo ¿Cuántos gritan Aleluya En esta mañana? Es el propósito Por el cual Él viene Cuando estemos En alabanza Usted siente El poder Que lo tocó Como estando En el culto Hay un versículo De la palabra Que lo tocó Cuando estás En tu casa Orando O en la fogata Orando En oración Por teléfono Orando Y sientas El poder Que viene Sobre ti Hermano Entienda Que ese poder No es un adorno Él dijo Cuando reciban Ese poder Van a salir Como testigos Míos En otras palabras Van a testificar De mí Le van a decir A la gente Que yo vivo De entre los muertos Que me levanté Que pagué el precio Por el pecado De la humanidad Le van a decir A la gente Que solo yo salvo Que yo soy el camino La verdad Y la vida No hay otra causa Por la cual Nos dieron El Espíritu Santo Que para cumplir La comisión De plantar El Evangelio En el corazón De las personas ¿Cuánto dicen Aleluya? Muchas personas Cuando oyen El tema De plantar El Evangelio Enseguida Se van a la botánica Al punto Más importante Y al punto Priorizado Cuando alguien Habla de plantar Porque cuando hablamos De Pablo Diciendo Yo planté Y estamos hablando Esta mañana De plantar La semilla En los corazones Y de una iglesia Que sale Que predica Que en el trabajo Le habla A otros del Evangelio La persona Cuando oye De plantar Y estudia el tema Se da cuenta Que lo primero De plantar Aún antes De la semilla Es que haya Un terreno Donde plantar La semilla Nunca he visto A una persona Cuerda Que anda Con un grupo De semilla Sembrándola En las nubes O sembrándola En el aire Cuando hablamos De plantar La primera implicación Que tiene plantar La palabra Del Evangelio No es plantación Misma Sino el terreno Donde vamos A plantar La palabra De Dios Y yo vine aquí Esta mañana A decirte En alta voz Iglesia preciosa Hermano Que amas La plantación De la palabra Hermano Que tienes semilla Quedar en el corazón Hermano Que quieres cumplir La comisión De ser un sembrador De la palabra Que cada ser humano Que existe En esta tierra Tiene adentro De su fuero interno Una gran necesidad De la palabra De Dios A veces la gente Lo oculta A veces las personas Que tú conoces Ocultan Quieren eclipsar Delante de los O otros que les rodean Quizás por orgullo La necesidad Que tienen De la semilla Del Evangelio Pero Dios Ha diseñado A cada ser humano De modo que Cada ser humano Sienta Adentro de él La necesidad Que tiene De una palabra Que alguien Le hable de Dios Aún la gente Que usted ve En la farándula La gente Que usted ve Que están en la gloria De la economía La Biblia Enseña Que Dios Los amó A ellos también Y todos ellos Aunque estén Tapados Por riqueza Y por fama Y aparentemente Están una sonrisa Tipo colgate Y sonríen Adentro de ellos Las multitudes Están sedientas Y hambrientas De la bendita Plantación Del Evangelio De Cristo Hay un texto Que te quiero dejar En esta mañana Mateo capítulo 9 Y versículo 36 Jesús Está hablando Allí A las multitudes El momento Que va a alimentarlos Con los panes Y los peces Y cuando el Señor Está obrando Ese milagro Y va a alimentar Aquella muchedumbre Con cinco panes Y solamente Dos peces Y tú Dice la Biblia Que al ver Las multitudes El Señor Tuvo compasión De ellas Dice la palabra Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Hay corazones Que tienen gente Al lado Pero están Desamparados Hay gente Que tiene familia Al lado Pero andan Dispersos En sus corazones Y que lindo Cuando la iglesia Plantadora De la palabra La iglesia Que sale Y planta El equipo De evangelismo De la iglesia Esa foto Que tiramos Aquí El viernes Antepasado Con hermanos Dispuestos A ser plantadores Y a un Niños Y cada hermano Cristiano Que dice Yo me salve No voy al infierno Pero quiero Dar la palabra A otro Cuando vayamos A las calles Miremos a la gente Como el Cristo Las miraba Como ovejas Desamparadas Y dispersas Que no tienen Pastor Si esa óptica Se pega De nosotros Vamos a ser Misioneros Incansable La gente Necesita La semilla Que le vamos A dar Del evangelio La humanidad Grita Por un misionero No lo dice En alta voz Pero en sus corazones Gritan Por alguien Que les de la palabra De vida eterna En tu barrio En el trabajo Hay gente Que se ríe Porque tu eres cristiano Pero a la vez Te envidia Porque te ven Plantado Te ven Con una semilla Buena Dentro de la fe Te ven Que Dios Te ha transformado Tu lamento En baile Te ven Que eres Nueva criatura Te ven Que el gozo Del Señor Es tu fortaleza Ellos sienten Una envidia Santa Aunque la dibujen Con burla Porque la humanidad Está creada Para Dios Cuando Dios Hizo el mundo Lo hizo para Él Dice la Biblia De Jehová Es la tierra Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que habitan El mundo Porque Él Lo fundó Sobre los mares Y la firmó Sobre los ríos El corazón Del hombre Está hecho Para Dios Y cuando el hombre Mete placeres Orgías Pecados Orgullos Vanidades No se llena Es la iglesia La que tiene La única respuesta Que anida La planta De la semilla Del evangelio En el corazón De la gente Dios ha diseñado El evangelio Como la única Satisfacción Del corazón Del hombre Nada llena Dijo una vez El servidor Señor A quien tengo Yo en los cielos Si no a ti Y dijo Fuera de ti Yo nada Deseo aquí En la tierra Cuando uno ve A la gente A veces lo ve Etiquetado Lo ve En el lujo De la vida Y uno cree Que no necesitan A Dios Pero ustedes saben Que hay artistas Famosos De mucha plata Que se han quitado La vida A cada rato Vemos en televisión A la gente De mucho dinero En la farándula Que intentaron Suicidarse La iglesia ¿Sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué es eso? Porque el corazón Del hombre No fue hecho Para el pecado No fue hecho Para el deleite Sin Dios No fue hecho Para la orgía El pecado Siempre deja Insatisfacción Siempre deja Hambre Pero que lindo Que la iglesia Es un semillero De semillas Del evangelio Compuesta por gente Que tienen pasión Por el evangelio Pasión por Dios Y que salen A la calle Predicando Evangelizando Porque el mundo Todavía con la mentalidad Del temor De que se trataba De una autoridad Que eran manifiestos Enemigos del Señor Los saludé Con decencia El policía Me pidió Mi documento Lo entregué Pero el que iba Tras mi Montado en la moto Aquel misionero Tremendo Plantador Como Pablo De la semilla Después que el policía Dijo pueden seguir Dijo Espérense un momentico Policía Y ese misionero Incansable Le puso en la mano La mano en el hombre Dijo Usted necesita A Jesucristo Como su único Salvador Ríndase a Jesucristo Que debajo De ese uniforme Hay una persona Que tiene un alma Y necesita Del Cristo Que derramó Su sangre En la cruz Del Calvario Para darnos Vida eterna Y yo estaba De lo más Bravo De lo más Tremendamente Feliz Al oír El evangelista Aquel Predicando Aquel hombre Disforbiado Muy valiente Que estaba Y el hombre Para mi asombro Y para mi burla Le dijo al misionero ¿Dónde queda La iglesia Donde usted Me está refiriendo? ¿Cuántos gritan? Aleluya Cuántos gritan Aleluya Por eso el Señor Decía Vayan y prediquen El evangelio A toda criatura Al que usted cree Que no necesita La gente Que han tenido éxito Sin Dios Necesitan Porque nada En esta tierra llena El mundo Fue diseñado Para Dios Y el hombre Se ha ido de Dios Y Dios Ha preparado A Pablo El plantador A ti El plantador A ti hermano El plantador A ti hermana La plantadora Te ha escogido En un tiempo De gloria Para la iglesia Para que seamos Una iglesia No enfocada Nada más En las cuatro paredes Sino enfocada En el mundo Donde Dios Nos ha colocado Todavía Porque la única Causa La única Por la cual Cristo No nos ha levantado Al cielo Es porque está esperando Que plantemos La semilla Del evangelio Sabe que el pecado Original Desfiguró Esa imagen De Dios En el hombre Pero hemos enseñado Muchas veces Aquí en la universidad El hombre Aunque sea inconverso Todavía tiene La imagen De Dios Hay una imagen Hay un deseo Por algo mayor Que él Y cuando no conocen Al Señor Se entregan Como en Atenas A la idolatría Y adoran Al yeso Y al palo Del salmo 115 Que tienen ojos Y no ven Que tienen nariz Y no huelen Que tienen boca Y no cantan Ni comen fruta Ni hacen nada Ni alaban Ni caminan Los pies Y esa gente Se entregan ahí Porque están buscando Algo ¿Sabe hermano Por qué la gente Se entrega al pecado? Porque están buscando Lo que Dios Puso en el hombre Una sed Por ser feliz ¿Sabe por qué Adoran al muñeco? Porque no han conocido Al Dios verdadero Y tienen una inclinación Natural A servir a algo Porque el hombre Fue diseñado Para ser un adorador Alábale si puedes En esta mañana Que responsabilidad Ha cargado Dios En los que plantan Los que plantan Pablo dijo Yo planté Fui efectivo Hermano Que plantador Fue Pablo Una vez dijo Desde Jerusalén Y hasta Ilírico Todo lo he llenado Del Evangelio de Cristo Me acuerdo mucho De un hombre Que estaba discutiendo Contra Pablo El famoso Tértulo Del cual no predicamos Nunca en la iglesia Pero Tértulo Era un orador Ateo Era un orador Que estaba hablando Contra Pablo Como acusándolo Frente al rey Agripa En un juicio Porque Pablo Donde quiera que llegaba Cometía el delito De predicar A todo el mundo El Evangelio Y cuando Agripa Va a juzgar a Pablo Los enemigos de Pablo Judíos No creyentes en Cristo Llamaron a un tipo Que sabía hablar En público Llamado El orador Tértulo Dice la Biblia Y cuando Tértulo Fue a acusar a Pablo ¿Sabe lo que dijo? Dijo Tértulo Rey Agripa Hemos hallado Que este hombre Llamado Pablo Es una Plaga Me parece Que Pablo dijo Amén Segunda de Liceo 3-2 Porque era verdad Que el hombre Era una plaga Por eso dijo Con santo orgullo Yo planté Hice la obra Que Dios me dio Para que hiciera No te preocupes Cuando se va a convertir La persona A la cual tu plantas El crecimiento No lo das tu El crecimiento Lo da Dios No te preocupes Si demora 5 años La semilla En verse Un tallito En reventar la tierra Usted plante Porque el crecimiento No es su función Y yo también Lo quiero hacer Porque definitivamente La semilla Que tenemos Tiene todo el poder De Dios Y tiene toda La autoridad De Dios Bíblicamente Hay veces Que el sembrador Se desanima Y lo quiero Que lo vean Por la Biblia Rapidito Cuando el ve Que la semilla Aparentemente No dio ningún fruto Cuando la plantó Mateo capítulo 13 Cuando Jesús Hablaba de un tipo Así como Pablo El sembrador Que salió a sembrar El Señor dijo Que alguna semilla Que sembramos Es robada En el corazón De la gente Por el diablo Si que usted Le predicó a alguien Y después dijo El diablo Mira eso que está Diciendo allí Te dijeron No es verdad Eso del infierno No es cierto Y Cristo Admitió que a veces El plantador El evangelista De la calle Del hospital Del teléfono Le predica a alguien Y dice Jesús Que viene el malo El diablo Y logra arrebatar La palabra Del corazón Usted no se desanime Por eso Porque sabe que Alguien va a volver A plantar Dios es un tipo Que cuando acaba Comienza algo Lo termina Alábales si puede Él es un tipo De gente gloriosa Que él se decidió A salvarte Y te salvó a ti Y él ha pensado En esa persona Que está regándola Tú con oración Y ayuno Y clamor Y esa persona Que tú le predicaste Él dijo Los voy a salvar No importa Que el diablo Robó por tres meses Otra semilla Va a caer Y esa el diablo No se la va a robar ¿Sabe que este pasaje Explica esto? Porque el pastor Una vez un americano Aquí estaba Viendo a ese misionero Que venía en la moto Mía y que le predicaba A todo el mundo Y ese americano Le dijo Hermano Usted está aquí De visita en Estados Unidos No predique a la gente Aquí en este país Todo el mundo Ha oído el evangelio Y el misionero Incansable Le dijo Hermano Lo que usted Me está diciendo No sirve Jesús enseñó Que la semilla Puede ser robada Por tanto Hay personas Que han oído El evangelio Pero la semilla Le ha sido quitada Hay que plantar Otra semilla Usted siga plantando La semilla Usted siga sembrando La palabra Que a veces El diablo Se la roba Usted plante otra Y siga diciendo Si sigues en pecado Te pierde Pero si vienes Al semor Te salva Y usted siga plantando Y el diablo Roba Usted siga plantando Porque un día Hay una semilla Que el diablo No se la va a llevar Otros Son Dice la Biblia Muertos en la fe Cuando comienzan A oír el evangelio Y de pronto El evangelio Les cayó Cual plantillo Glorioso El misionero vino Les plantó La semilla Dice Jesús Algunos Creen por algún tiempo La semilla plantada Funcionó Dice pero en el tiempo De la prueba Se apartan Porque le dijeron Que si salvaban Si eran salvos ya Paraban de sufrir Y fueron por allá Por la calle Flag Hay una iglesia Falsa Que dice Par de sufrir Y le dijeron Que si se salvaban Ellos iban a parar De sufrir Y cuando vieron La realidad Dijeron Ay pero Esto no es como Predicaron allá Ahora yo soy cristiano Ahora soy salvo Y ahora en la escuela Se ríen de mi Me hacen mímica fea Ahora en la escuela Se ríen porque soy cristiano A mi no me dijeron eso Aquí te decimos Que ser cristiano A veces cuesta El sufrimiento El dolor Y la angustia Y la burla Y dijo el Señor Algunos se mueren En la fe Cuando los comienzan A perseguir Usted no se muere En la fe Usted siga Predicando el evangelio Que si se muere La fe Usted va a volver A plantar Otra vez Otra semilla De poder Hasta que esa El diablo No la va a matar En el nombre del Señor En otras palabras Lo que quiero que sepan Hermanos es esto Hay personas Que comienzan En la fe Y se apartan Como tres veces Pero hay un día Que no se apartan más Reciban eso Como una palabra Profética En esta mañana Porque fueron Robados por el diablo Porque la persecución Los asustó Y hay otros Hay otros Que Comenzaron bien Lo voy a decir Despacio Y amaron al Señor Como lo más grande Pero dijo Cristo Que la semilla Que alguien plantó El evangelio Como el alfa Y la omega El Cristo Como el primero Y el último Cristo en mil Esperanza de gloria De pronto Algunos espinos Comenzaron a crecer A la orilla De la matica De la fe Bien plantada Y el Señor dijo Los espinos Crecieron A la orilla Y ahogaron La palabra De Dios Y el Señor dijo Que cosa eran los espinos En su asustación Dijo es que son Los afanes De esta vida Los afanes Terrenales Los quehaceres De la tierra Las cosas que no son Del cielo Ni del evangelio Comenzaron a tomar Prioridad Dijo el Señor Y la semilla Que fue plantada Por aquel plantador De pronto Usted se desanimó Dijo pastor Yo planté la palabra En esas personas Pero lo veo Que ya no viene Ya no está Debido a que Ahora veo que tiene Mucho trabajo Muchas cosas pendientes Muchas metas humanas Y las metas humanas Pastor Eliseo Han logrado Quitarme a mi discípulo Por favor No le haga caso Al diablo Que esa persona Que se apartó Y se debilitó Y se debilitó En la fe Porque por unos meses Los espinos Crecieron El afán Por las cosas Terrenales Por la vanagloria De la vida Dijo Cristo Los ahogó Puede ser que un día Se dé cuenta Porque usted sigue Regando la matica Esta semilla No se quitó Esta semilla No fue robada Esta no se murió Sino que se ahogó Pero el que regaba Decía Señor Hace tiempo No lo veo A ese hermanito Y yo sé Que está atado A los afanes Yo sé que otras cosas Parecen ser más importantes Que tu reino Pero yo voy Decididamente Como planté la semilla O como otro hermano La plantó Y yo soy su discipulador Yo voy Señor A seguir Orando por él Hasta que una noche En sueño Te le aparezca Y él ve una visión Que los afanes De esta tierra Son secundarios Y que lo primero Y lo más importante De la vida Es amar a Jesucristo Como nuestro único Salvador En otra palabra Es un discipulador Incansable Roberto Una persona que dice Yo voy a seguir orando Y nadie va a decir Que yo no ore Por esa persona más Se me ahogó Este discípulo Pero voy a seguir orando Se le murió la fe Pero voy a seguir Lo plantando Se ahogó la palabra Pero voy a seguir Lo regando Porque definitivamente Aquí el que tiene Más fuerza Es nuestro Dios El que vence Es nuestro Dios Hay gente que son Debilitos Y comienzan Con un gran ánimo Pero hace falta Disipularlos Ayudarlos Regarlos Visitarlos Atenderlos Porque hay una batalla Espiritual hermano Contra ellos Entiendan que Ser evangélico Es entrar En un campo De batalla Bienaventurados Los que riegan La palabra Plantada Y se deciden A seguir orando Y orando Y disipulando Y llamando por teléfono Y atendiéndolo Porque el poder De la semilla Es más grande Que el poder Del diablo Y el poder De los demonios Y el diablo Tiene que retroceder En el nombre del Señor Instruye al niño Espiritual también En su camino Instruyelo en el camino Y cuando fuere viejo No Se apartará De ese camino Pero que bueno Que a pesar De esas tres cosas Que dijimos Negativas Pero que Dios La puede convertir En positiva Hay Una tierra buena Que Cristo mencionó El plantador Dijo Voy a tirar La semilla En toda criatura Algunos se van a afanar A otros La semilla Se la va a comer El diablo Por un tiempo Otros Los afanes Lo van a ahogar Por un tiempo Yo voy a seguir Regando Porque no me permito El que el diablo Me gane Voy a seguir Evangelizando Disipulando Trabajando Pero usted Mano entienda Que a veces Usted no pasa Mucho trabajo Con todos Porque hay una semilla Que usted sembró Y dijo Cristo Que cuando la plantó Ocurrió la buena Casualidad De que la plantó En buena tierra Te voy a mirar A los ojos Y decirte Gracias a Dios Que tú eres buena tierra Dile a tu vecino Tú eres buena tierra Pero díselo de verdad Díselo con fe Dile tú eres buena tierra Mi hermano Tú eres buena tierra Mi hermana Te veo perseverando Ha sido débil Como el pastor Ha sido en la vida Que tiene quizás Patinado También como yo Muchas veces Pero te veo Que tú sigues Y tú sigues Cuanto siguen adelante En el nombre del Señor Te veo avanzando Te veo que sigues caminando Porque la senda De los justos Es como La luz de la luna Que van aumentando Hasta que el día Es perfecto Cuanto dicen amén hermanos Pablo dijo Yo planté Que importante es que Pablo dijera Yo fui el que planté En otras palabras Él conocía Que él no era un hombre De ánimo mediocre Era un hombre decidido A plantar la semilla De la fe Yo quiero acabar Este mensaje hermanos Sin avanzar mucho más Esta mañana Porque yo quiero Que te quede en tu corazón El néctar De esta verdad Sabes Muchos de los que estamos Aquí esta mañana Podemos decir un amén A esto que voy a decir Dios Dios ha trabajado mucho Con nosotros Y él no se ha dado Por vencido Conmigo Ay como ha sido De paciente Dios Conmigo Con cuantos ha sido Paciente el Señor Si Raúl Conmigo lo ha sido Mi hermano Si Pastor Amabel Conmigo ha sido Paciente el Señor Si Pastor Armando Y Pastor Isabel Si hermanos Si hermanas amados Si hermanos Y hermanas queridas Si conmigo ha sido Paciente Y él dice En Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 El que comenzó ¿Sabe quién es ese? El Dios Que plantó La palabra A través de un misionero El que comenzó La obra En nosotros El que la comenzó La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Que aliento Me da eso a mí Que aliento Me da eso a mí Dios Trabaja 24 horas Al día Con nosotros Dijo una vez Cristo Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo también Trabajo Y después dijo Y enviaré a vosotros El Espíritu Santo Y él convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio Hay esa obra Que él hace En la conciencia Yo fui plantado Comencé a caminar A brotar la semillita Yo fui plantado Con la palabra La semilla Nació en mi corazón Pero de pronto Me di cuenta Y es verdad Que un afán aquí Me quiere ahogar Que un diablo Que el Señor Lo reprenda Ya me quiere Robar la palabra Que la persecución Y la lucha Y la dolencia Que cuesta Seguir al Señor Me está haciendo Como que me está ahogando Pero en el nombre Del Señor Yo voy a perseverar Yo voy a perseverar En el camino Yo le voy a permitir A Dios ganarse Él el trofeo De que Él Cuando comienza algo Lo termina Yo le voy a dar Siempre la gloria A mi Señor Porque Él sigue Insistentemente Diciéndome Te amo A pesar de que eres débil Te amo A pesar de que has fallado Te perdono Y te perdono Siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse Porque el Señor Sostiene su mano ¿Quién dice aleluya En esta mañana Al Señor? El mundo Está diseñado Para la iglesia En el sentido misionero La gente Necesitan El evangelio Una y otra vez No es verdad Del americano Que ya lo oyeron En televisión Y no, no, no No hay nada más poderoso Que el contacto personal Un tratado Puede ser votado Diez veces O sea Robado por el diablo Como Cristo explicó Pero hay el El número once Que ese La persona no lo vota ¿Sabes por qué? Porque ese Después que votó diez Ese llegó en un momento Que la persona Estaba blanditica Para Dios ¿Cuántos dicen Aleluya? ¿Sabes? Algunos de los que están aquí Le dijeron que no Mil veces al misionero La primera vez Que yo hablé con Ana Yo era su misionero Y le dije ¿Te quieres casar conmigo? Ella así como Con un lenguaje De hipocresía Me dijo Yo no te puedo Dar respuesta Esta noche Pero estaba Bajeada Completamente Y me citó Un versículo Dice De la Biblia Que el hombre Queda preso Me dijo En los dichos De su boca Y me dijo Hermano Eliseo Me decía Ese hermano Hermano Eliseo Yo no le puedo Dar respuesta Hoy Pero yo me di cuenta Que ya Y volví A la carga Otra vez No se ría Que a usted también Le pasó igual Y volví Y conquisté Armando me contaba Cómo le costó Conseguir a Isabel Isabel ahora Ayer hizo Americana Isabel ahora Ciudadana De Estados Unidos Cómo le costó Conquistar a Isabel Le decía No Y eso que no era calvo Cuando aquello Armando Tenía Pelo cantidad No te quiero No te quiero Campesino No te quiero Campesino Pero estaba Ya rendida Solamente hermano Quiero ilustrarle Con esta manera O cosa De enseñarle Que el Espíritu Santo Puede haber Trabajado Con una persona Ya Antes que Llegar a usted Como plantador A veces dicen No Pero sienten Un sí Adentro Por Cristo Yo planteé Hay que plantar La palabra Hay que insistir Hay que volver Hay que sembrar Porque ese trabajo Se lo dio Dios a la iglesia Y nadie Ni los ángeles Lo van a hacer Tenemos que hacerlo Tú y yo En este día Yo le quiero pedir Al Espíritu Santo Que nos ministre En esta mañana Una unción De predicar El Evangelio A todas criaturas Una unción Por decir a todo el mundo Que solo Cristo Es la única esperanza Una unción Por esa bendita Imprudencia De que en todo lugar Le predicamos La palabra a alguien Yo quiero que ustedes Oren por mí Porque yo quiero ser Un imprudente Respecto al mensaje De Cristo Y pararme en las esquinas Con un megáfono Y decir a todos los sedientos Vengan a encontrar El agua de vida eterna Yo quiero pararme En el pozo De la ciudad Cual Jesús Mujer samaritana Lo has probado todo Y sigues vacía Si conocieras El don de Dios Tú le pedirías Y Él te daría Agua viva Cuantos gritan Aleluya Dios está esperando Una iglesia militante En el evangelismo Que predica Que gana alma No solo como organismos Sino como individuos A donde quiera que vayamos Hay alguien Que quizás esta noche Dios preparó Es posible que Tú le has predicado A tu vecino Más de 10 veces Y te has tirado La puerta así en la cara Pero hay un día Que Dios lo quebrantó La noche anterior Y esa mañana Está riquito Para recibir el evangelio Yo quiero orar por ti ¿Cuántos quieren que se ore Por ustedes? Pónganse de pie Alcen las manos Levanten sus brazos Levanten sus brazos Voy a levantar los míos Aleluya 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 Antes yo quiero reprender Las plagas y las enfermedades Ordeno al reino De la enfermedad Que se retire En el nombre de Jesús Ordeno que todo nódulo Se seque En los senos En el vientre En el útero Ordeno que todo cáncer Se vaya del cuerpo Ordeno que toda enfermedad Sala corriendo Huyendo de los cuerpos De esta iglesia Bendita Redimida Con la sangre Del cordero Oramos que todo El problema de inflamación Se vaya Ahora en el nombre de Jesús Doy órdenes a los cuerpos En el nombre de Cristo Que se alineen Con la sanidad de Jesús En el nombre del bendito Hijo de Dios Proclamo sanidad Proclamo liberación Proclamo vida En cada cuerpo enfermo Proclamo salud Señor Para tu pueblo Que cree en ti Y oro en esta mañana En este mediodío tarde Ya que tu gloria Invada tu iglesia Señor Y todos problemas En la cabeza En las tiroides En el páncreas En el hígado En el estómago En la rodilla En los tendones En las articulaciones Quede sanado Por el poder de Cristo Proclamo que tu sanas Al enfermo En esta mañana Proclamo que sanas Al enfermo Proclam Proclam Proclam